suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la guerra entre los dos medios culés más importantes pues bien uno de esos medios culés más importantes ha publicado hoy de que el club se quejan de algunos bulos que ha lanzado el otro uno de ellos es el siguiente que Hansi Flick o que la prioridad de Hansi Flick es el carrilero holandés Frimpong y que el Bayern Leverkusen pues le interesa un trueque en este caso de Ansu Fati para facilitar la venta del carrilero holandés al Barça a mí sinceramente no me gustan estas guerras sucias es más creo que todos los medios también los youtubers que nos dedicamos a esto debemos respetarnos el uno al otro yo entiendo que hay mucha mierda mucha envidia por desgracia el fútbol es un mundo tóxico de hecho yo sé que hay otros incluso youtubers del Barça en este caso con perfiles falsos que se meten en mi canal para echar mierda intentar hacerme daño pero yo solo creo en una cosa que es el trabajo y que el tiempo mete cada uno en su sitio no hace falta pisotear a nadie no hace falta echar mierda a nadie no hace falta llamar mentiroso a nadie simplemente con decir no estoy de acuerdo con esta información o no la comparto basta es más que suficiente la verdad es que estamos dando un mal ejemplo una verdadera pena ahí lo dejo mejor vamos con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos ayer nuestro presis a la porta soltó el bombazo afirmando que el Barça ya tiene el dinero para fichar a Nico Williams y esto es lo que pasó ayer en el programa del salseo nacional referente a este tema vais a flipar vamos a por ello uno dos perfecto así hasta 58 que es lo que vamos a pagar y nos lo llevamos ¡oh! 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 cosa que vosotros no hacéis quitando jugadores al Baracaldo o al Sporting de Braga a jugadores por ejemplo que han nacido en Madrid eso para empezar porque robasteis en febrero al Villarreal por cero euros eso es portarse mal con los clubes nosotros hemos pagado 58 y nos tenéis que dar las gracias las gracias a nosotros a nosotros y a Nico que Nico se podría haber venido a ver si vamos a pagar 58 y nos han dicho que han pagado 58 millones que se van a pagar 58, si te lo digo lo dije hace 5 días y lo dije hace un mes has dicho que habéis pagado está muy bien no ver la cláusula querido Jota pero tenéis que escutar al jugador coño aquí hay un hombre a Nico que no tenga la cláusula que no tiene la cláusula que no tienen cláusula hay que escuchar qué quiere hacer el jugador yo no me quedo con lo que ha dicho Laporta porque le conozco no me sorprende todo lo que ha dicho yo no soy de los que me enfadan Milbao porque conozco el percal ¿vale? pero a partir de ahí me quedo con el protocolo de mi institución que está callada con un presidente del atlético que no dice nada y con un Laporta que hace más que hablar sin sentido pero él va a decir que vosotros tenéis un producto que vale tanto y el producto quiere ver dónde estoy yo voy pago y me lo llevo y punto y hablar con Nico no tenéis que hablar vosotros con Nico vosotros tenéis que hablar con Nico no con el representante no 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 con Félico habla con Nico pregúntale a Nico lo que quiere hacer desde hace dos meses que lo tiene cerrado desde hace dos meses a ver con su atención ya hombre Simón, Simón, guardameta de la selección compañero de equipo de Nico Williams ha dicho textualmente hoy y con eso me quedo lo disfruto cuando defiende la camiseta del atleti compartiendo vestuario conmigo tiene contrato hasta 227 y lo más importante es muy feliz en casa pues el año que viene va a meter goles las ideas muy claras de cara a su futuro repito J no me cortes lo veo con las ideas muy claras de cara a su futuro toma Edu, Edu, es que tienes toda la razón del mundo tenéis toda la razón del mundo tiene las ideas muy claras sobre su futuro tenéis razón que es jugar en el Barça lo tiene clarísimo desde hace meses eh desde hace meses lo tiene clarísimo por favor, encima estáis enfadados así que aún hay el año que viene el zapalés le va a marcar goles con la camiseta del Barça Edu, 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 Edu Edu, Edu pides la palabra pero no la sueltas eh no la sueltas J adelante lo que tiene que hacer es escuchar a Nico Williams lo tiene clarísimo Nico Williams lo que quiere hacer es jugar en el Barça aceptarlo ya y nos tenéis que dar las gracias las gracias que os vamos a pagar 58 millones de euros por un jugador que quedaba libre en tres meses por favor y encima estáis enfadados venga hombre ya que escuche ya que escuche venga José a ver José a ver José que información tenemos de Nico Williams que tienes que última hora tengo bueno eh lo que está diciendo Edu está claro puede decir una Isimon Misa Nico ha tenido 72 oportunidades la Isimon no sería representante no 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 por eso el compañero me refiero a que que Nico Williams ha tenido 72 oportunidades de decirlo en esta concentración correcto y no la ha hecho ninguna no ha hecho ninguna vez que me voy a quedar en el Atletic aparte con preguntas muy golosas como la final de la Europa League es en San Mamés eh te gustaría jugarla de hecho ya veremos lo tiene que decir la foto por él no no espérate y otra cosa a mí lo que me consta es que eh obviamente voy en la línea de Jota y que va a ser más pronto que tarde es decir tras acabar la Eurocopa el efecto Mbappé se va a ir por ahí voy a negociar después de la Eurocopa el Barça lo quiere hacer rápido en la semana que viene que tenemos programa atentos eh lo quiere hacer rápido cuanto más rápido posible el Barça como ha hecho Laporta tiene pasta para hacerlo ya a día de hoy lo contamos la semana pasada aquí aprovechar que este Mbappé en el Berrano se podrían hacer los dos se podrían hacer los dos eso que se ahorra el Barça 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 puede repetir puede repetir la frase de mitigar el efecto Mbappé como es a ver obviamente para mitigar el efecto Mbappé para mitigar el efecto Mbappé Barcelona va a presentar Nicolás que ha pasado con más pena que alegría por la Eurocopa con el mejor jugador que ha estado en la Eurocopa claro no 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 pero condicionado creo que es un buen golpe de efecto traer a el mejor o a uno de los mejores de la Eurocopa y Dios quiera que sea el mejor porque ganes para allá vamos a situar primero en todo esto la Porta ha hablado hoy en Cataluña de Radio vale y le pregunta directamente por Nico Willard le pregunta si le gusta a Nico y si a día de hoy lo puede afrontar claro es un tema de economía del club claro yo creo que ha querido más estamos vendiendo es imposible que el Barça pueda fichar y la Porta sale en defensa de la economía del club y de aquí lo contamos la semana pasada Josep que sin vender el Barça puede fichar y se ríen es que siempre se ríen puede pasar que no ríamos hay que pasar por eso está bien eso no es preocupante vamos con la Porta oye no es preocupante 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 el Barça puede aspirar económicamente plantejarse un fichaje como el de Nico Williams la voy por hoy sí no es preocupante no es preocupante no es preocupante el Barça no es preocupante verdadero bombazo de Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el presidente del Barça junto con el entrenador acaban de tomar una decisión que va a cambiar la historia del club y es la siguiente. Descartar definitivamente a Dani Olmo y cerrar el fichaje de Nico Williams. La misma fuente afirma que el Barcelona va a pagar la cláusula de 58 millones de euros de Nico Williams cuando acabe la aventura de España en la Eurocopa. En este humilde canal como sabéis de sobra demagogia la justa. Si el Barça puede fichar a los dos es decir a Nico Williams y a Dani Olmo sería brutal. Pero si sólo puede venir uno está más que claro que ese tiene que ser Nico Williams. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!